La letra con sangre entra. Petro y su facto sintetizan de forma exalberada las ideas de los sacudidores del árbol, la teoría de la dependencia, el proteccionismo sepanino, el agrarismo, el indigenismo, el imperialismo y la leyenda negra. Columna de Luis Guillermo Vélez Álvarez. En 1982, Gerardo Molina, el candidato presidencial de la izquierda, refinado intelectual y hombre educado, obtuvo 82.858 votos, 1% total. 40 años más tarde, 2022, Gustavo Petro, desaforado demagogo de indecible patanería, triunfó en la primera vuelta con 40,34% y se hizo la presidencia en la segunda con 50,44%. La estrechez del margen y la muy probable incidencia del fraude en el resultado final no pueden ocultar el formidado de crecimiento de la fuerza electoral de la izquierda. Ese crecimiento no está asociado a la miseria creciente de una población que se levanta contra la injusticia social. Por el contrario, se produce un periodo de gran crecimiento económico y mejoras sustanciales en el bienestar. El PIB per cápita se multiplica por 2,5 y la pobreza se reduce sustancialmente. Se masifica el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos domiciliarios. La esperanza de vida aumenta a 10 años y la mortalidad humana cae drásticamente. Los chilenos que en 1970 eligieron a Allende tenían un PIB per cápita que triplicaba el de los colombianos de la época. Los cubanos que celebraron a Castro y sus guerrilleros en su entrada a cruzar en La Habana el 8 de enero de 1959, tenían el ingreso más alto y eran los más alfabetizados y sanos de América Latina. Similar situación, la de los venezolanos que le visitaron a Chávez, la de los chilenos que votaron por Gori, la de los uruguayos que eligieron un guerrillero y la de los argentinos que llevan décadas votando por gobernantes empeñados en acabar con los logros del capitalismo liberal. El capitalismo es un sistema tan maravilloso que funciona, aunque incluso muchos de quienes debieran, empresarios, economistas políticos, etc., no comprendan cómo lo hacen, y muchos de los que se benefician de sus frutos se opinen en destruirlo. En América Latina, el capitalismo liberal es una especie del árbol silvestre sometido a violentas sacudidas, a lluvias de pedra y incesantes golpes llevadas por parte de quienes quieren hacer caer su fruto, creyendo que fructifica a causa de las sacudidas y no a pesar de él. Petro y Fakker sintetizan de forma exagerada las ideas de los sacudidores del árbol, la teoría de la dependencia, el proteccionismo cefalino, el agrarismo, el indigenismo, el inferiorismo y la leyenda negra. Esto es lo que se encuentra sintetizado en las venas abiertas de América Latina, el ensayo sociológico más influyente del continente del siglo pasado, pero también está en la obra y la acción. El árbol se sacude con la acción de un estado fuertemente intervencionista con elevados impuestos, tributación progresiva, propiedad gubernamental, reformismo agrario, asistencialismo, proteccionismo y regulación de la actividad económica. Aunque desde los años 30 estas son prácticas corrientes en Colombia, Colpetro afloran de manera superlativa los resultados inevitables a los que conducen, clientelismo, burocratización y corrupción desaporadas y sobre todo autoritarismo y supresión de la libertad. Aprenderínse.